Me encuentro en el Museo de la Biosfera en Monreal. Esto que tengo aquí arriba es una bola gigante hecha de hierro y esto, la famosa biosfera de Monreal, es conocida por las fotografías en las que constantemente le están cayendo rayos en invierno cuando hay tormenta. Esto que tengo aquí hace el efecto de lo que se llama una jaula de Faraday. No sé si conocéis lo que es una jaula de Faraday. Es la única protección 100% segura contra los rayos. Mejor que cualquier para rayos. Si estoy saliendo fuera, ahora vais a empezar a ver la perspectiva. Es una bola gigante, enorme. Bueno, pues cuando estás debajo, cuando estás dentro, estás 100% garantizado, protegido contra todo rayo. Sin embargo, es curioso porque esto es una estructura que además atrae los rayos. O sea, es curioso que una estructura que está hecha para atraer la electricidad, para atraer los rayos, sea, contradictoriamente, o en apariencia, lo que mejor te protege contra un rayo, que te parta un rayo, como solemos decir en castellano, ¿verdad? ¿Veis? Es una jaula de Faraday perfecta. Está protegiendo todo ese edificio. Lo que más atrae los rayos es lo que a la vez, lo que mejor te protege de todos ellos. Parece una contradicción, pero no lo es. Hay gente que tiene miedo a los rayos y que tendría miedo de ponerse debajo de ese lugar porque es donde más rayos caen, ¿verdad? Sin embargo, no hay lugar más seguro en el mundo contra un rayo que ahí dentro, una jaula de Faraday. Bueno, pues esto me recuerda al Salmo 144, en los versículos 2 al 4, donde dice que Dios es nuestro escondedero, nuestro escondite más alto y es nuestro escudo. Me sonrío porque justamente en las zonas más altas es donde más caen los rayos y es ahí donde Dios dice que mejor nos protege. Sí, señor. A veces Dios hace tanto de escudo, hace tanto la función de jaula de Faraday para protegerte, que la gente tiene miedo de acercarse a Dios porque solo ve de lejos los rayos que caen, pero no se dan cuenta de que lo que Dios está haciendo es parar todos esos golpes en tu vida. Muchos, muchísimos, la gran mayoría de cosas que podrían llegar a tu vida, ni eres consciente de ello, como dice en el Salmo 144. También lo dice en el Salmo 18 y en otros Salmos, el 28. Esa misma idea, el escondite más alto, el escudo, ese es Dios. Pues sí, Dios puede dar miedo, entre comillas, pero no nos damos cuenta de que eso lo está cogiendo él, lo está agarrando él para que no te caiga a ti. Y no al revés, no es para castigarte, no tiene que darte miedo. Justamente el efecto Faraday. Dios hace el efecto Faraday en tu vida. Piensa en ello.